La Fundación Esperanza por Honduras, junto a Embotelladora de Sula con su marca líder Pepsi, han llevado a cabo una proyección más con la niñez hondureña. Por medio de su programa Insigne, Mochila de Esperanza, el cual va de la mano con la misión de contribuir con el desarrollo socioeconómico de nuestro país, han entregado alrededor de mil mochilas, además zapatos y útiles escolares para los infantes. La representante de FE, Fundación Esperanza por Honduras, manifiesta que este tipo de acciones se logran gracias al apoyo de patrocinadores como Pepsi. Estamos el día de hoy muy contentos en Embotelladora de Sula, diciendo presente nuevamente en esta oportunidad en la ciudad de Choloma. Nos encontramos en el Centro Educativo Básico Lempira y esperamos beneficiar mil niños con la entrega de mochilas equipadas, siempre con el acompañamiento de Fundación Esperanza por Honduras y tenemos con ellos ya trabajando cinco años y hemos logrado pues cada año poder irnos, ir abarcando, ir cubriendo más ciudades, llenando esta necesidad en el tema de educación, ¿verdad? Conocemos las necesidades que hay dentro de los hogares y sabemos que el tema económico es un tema crítico, ¿verdad? Para Embotelladora de Sula es satisfactorio poder contribuir con la educación y por ello son los mayores patrocinadores de esta loable labor que realizan en poder ayudar a niños a que vayan a sus centros de estudios con su calzado y sus mochilas con los útiles para que continúen recibiendo el pan del saber. Este evento se ha venido desarrollando a lo largo de seis años y esta vez decidimos apoyar a todos los niños de Choloma en el Centro de Educación Lempira y nace pues con el objetivo de poder apoyar a la educación hondureña. ¿En qué consiste lo que están haciendo entre ustedes hoy a los niños? Aparte de regalarles una mañana de mucha diversión con algodones, saltarines, palomitas, acompañamos este día con la entrega de mochilas y útiles escolares. Para Noticias les informó Eddie Andino.